¿Qué clase de actuación? Dirigida por Ty West, de un guión escrito por Ty West y Mia Gott, protagonizada en una de las mejores actuaciones del año por Mia Gott, tenemos Pearl, que es la precuela de X. Si no has visto mi reseña de X, te recomiendo que la veas. Este filme se desarrolla en 1918, durante la Primera Guerra Mundial, donde la soñadora Pearl desea salir de la vida mundana de la granja en donde viven sus padres mientras espera a su esposo. Este filme es como si mezcláramos The Wizard of Oz con Sir Bionfield. Digo, no es para tanto. Es súper ligero en cuanto a su horror. Esta película es más un estudio de personaje, es más un thriller psicológico con elementos de horror. Especialmente en su último acto, es que estos elementos de horror explotan. Pero, eso no de resta, que es un gran filme, tiene mejores actuaciones que en X. Y yo creo que me gustó más que X como película, como película de horror, pienso que X sigue siendo la mejor de estas dos. Primero, me encantó esta idea de hacer estos filmes de bajo presupuesto. Tanto X como Pearl costaron un millón. Digo, bajo presupuesto para los estándares de Hollywood. Yo como un millón haría fiesta ahora mismo. Lo eficientes que son al momento de utilizar este presupuesto para contar una historia de principio a fin, que es cine. Como precuela, hacer trabajo suficiente para que entiendas un poco más al personaje. Y me encanta que Mia Gott haya escrito junto a Ty West la película. Me encanta como el personaje se siente tan vivo. Y a la vez uno siente esta psicópata, pero hay sentimientos envueltos. O sea, uno siente por el personaje. Y esto es gracias al gran performance de Mia Gott. Que, en mi opinión, es la mejor actuación que yo he visto del año. Hombre, mujer, no importa. Mejor actuación. Punto. Cuando tú le dejas a un personaje, la cámara, por cinco minutos, en un monólogo. Eso es tener confianza sobre el nivel actoral. Y Mia Gott delivers. La partió. O sea, no la partió. La botó del parque. Le metió un hachazo y la cortó por la mitad. Y Mia Gott definitivamente es quien sobresale en esta película. Pero el resto del elenco estuvo en la madre. Sandy Wright hace de Ruth la mamá de Pearl. Y es esta inmigrante alemana. Y es bien estricta. Y por el otro lado vemos a Matthew Sutherland interpretando al papá. No tiene nombre en la película. Simplemente el papá. Y él está totalmente paralizado. No hay ninguna línea de diálogo en su personaje. Pero actúa como es. Y hasta otros personajes como el proyeccionista o la cuñada. Actúan tan bien. Y complementan tan bien esta historia de horror psicológico. Que se sienten momentos de fantasía. Porque Pearl, como dije, quiere salir de la granja. Quiere ver el mundo. Quiere ser parte de estas bailarinas. Y va al cine. Y aquí es donde entra la dirección. Ty West nos da dos productos de gran valor. En el género de horror. Que son de mis favoritos del año. Que se complementan. Y a la vez son sumamente diferentes. Tanto en sus historias. Como en su lenguaje audiovisual. Obviamente el lenguaje audiovisual de X. Es más slasher-ish. 70, 80. Es como. Tiene un poquito más de The Texas Chainsaw Massacre. Tiene un poquito más de Halloween. Tiene un poquito más de Friday the 13th. Esta película evoca más el horror de los 40, de los 50, de los 30. Incluso de los 30. Porque es este homenaje visual al cine. Y cómo se expresa. Me estuvo cautivado. Una película como Orphan First Kill. Que aunque me gustó. Y me encantó el twist de Orphan First Kill. Pero una película que uno se aburre. Empieza a ver el celular. Y de momento vuelve a mirar. Y sigue viendo la trama. Esta es una película que te captura. Desde el principio. Y no te suelta. Hasta que se acaba. Logrando momentos bien WTF. A propósito. Logrando momentos bien tensos. Oh. Intensos. Y una película que realmente le recomiendo. De las mejores películas de horror del año. Está disponible para rentar o comprar en Amazon Prime. Altamente recomendada. Yo sé que ya se acabó el mes de octubre. El mes del horror. Pero en CinePierre siempre hay tiempo para hablar. De películas de horror. Uno de mis filmes de género favoritos del año. Y es por eso. Que entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le voy a dar. A Pearl. Una. B. Plus. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac. De CinePierre. Y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!